Pimpe, pimpe, pimpe se quebró la pierna Pimpe, pimpe, pimpe se quebró el pie Ay que bien que baila con una pierna Ay que bien que baila con una pierna Pimpe, pimpe, pimpe se quebró la pierna Pimpe, pimpe, pimpe se quebró el pie Ay que bien que baila con una pierna Ay que bien que baila con un solo pie Pimpe, pimpe, pimpe se quebró la pierna Pimpe, pimpe, pimpe se quebró el pie ay que bien que baila con una pierna, ay que bien que baila con un solo pie